Asalto 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 ¡Gracias! 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 Buenos días Buenos días Y gracias Venga, por aquí Eh, no tengo mucho tiempo, debo ir al hospital ¿Y bien? Oh, no, otra vez no Solo deseo su opinión médica, doctor ¿Oiga, va usted a llamarme aquí cada vez que detiene a un delincuente? Este no es un tipo vulgar. Tenemos pruebas de que fue encontrado cerca de Manor a la hora que la chica fue violada. ¿Sabe algo nuevo? Bueno, moniquelasma es un normal y no tiene coartada. Comprendo. Casi siempre está aquí por lo mismo. Parece ser que molesta a una vieja. ¿Y qué hace allí? Mira solo. ¿Solamente eso? Sí, solo eso. Bueno, siga buscando. ¿No cree que pueda ser él? Si él puede satisfacer el sexo sin tener ningún contacto, entonces olvídese de ese hombre. Los apetitos sexuales varían, ¿no? Pero no para retroceder. Un violador no se conforma solo con mirar. Usted no se creerá a eso, ¿verdad? Bueno. No es concebible. Mire, han pasado dos meses y no tenemos ninguna pista y ese tipo puede llegar a matar. Bueno, doctor, ¿qué hacemos? Busque a un hombre joven que de niño viviera con una madre y un padre muy dominantes. Un hombre solitario de costumbres fijas al que no le gusta ser observado. Puede tratarse de alguien que viva cerca de los campos de juego y que le guste visitar los bares. Normalmente es así. O sea, como el tipo que tenemos ahí. O puede que con usted. No lo sé. ¿Qué hay de nuevo? Tim, vamos, dígame algo. Buenos días. Vamos, Tim. Quiere apartarse, hombre. Bien, doctor, muchas gracias. Estaremos en contacto y muchas gracias. Ya sé que está muy ocupado. Pero ¿quién es él? Napoleón. Déjese de bromas. ¿Napoleón o Hitler? Los muchachos hacen la apuesta sobre su ascenso. ¿Y cómo van? Oh, eso no puedo decírselo. Buenos días, doctor. Buenos días. Ah, aquí estás. Buen golf. ¿Cómo estaba el campo? ¿Pesado? Tuve que ir a la comisaría de policía. No me digas. Lo siento mucho. Solo quería saber a qué se debía el retraso. Un sospechoso sobre el caso Manor. ¿Sospechoso sobre el caso Manor? Sí. ¿Puede ser el violador? No, me temo que no. Qué lástima. ¿Y cómo se cuenta la joven? No hay ningún cambio. Es una pena. Pobre niña. Sigue intentándolo. 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 Hola, Tessa. Hoy te has levantado temprano. ¿Dónde está tu madre? Ha ido de compras, ¿eh? Nos vamos a mojar si nos quedamos aquí. Va a empezar a llover. Anda, vamos a reunirnos con los otros. Vamos. Apuesto a que sé lo que te gustaría. Estar con tus amigos otra vez. ¿Verdad que sí? ¿Me lo prestas? Gracias. Bien, Tessa, vamos a ver cómo están esos reflejos. Allá va. Vaya hombre. Vosotros quietos, ¿eh? Sexto tal como está. Haremos el resto mañana. Y no olvidéis... Y no olvidéis... Y tengáis un buen día. Vaya. Janine. Límpiate la boca. Pero, señora Samson... Límpiatela. A mí no me importa lo que hagas cuando llegues a tu casa, pero no permito ese tipo de maquillaje en el colegio. Buenas tardes, señora Samson. Buenas tardes, Jenny. Señor Samson, ¿ha visto al jardinero? Necesito unas flores frescas para... Cuéve. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Lo siento, chicas. No se preocupe. ¡Gracias! ¿Dónde está Susan? Dijo que tenía prisa. Creo que se fue con la señora Simpson. ¿Estás segura? Eso fue lo que dijo. ¿La viste subirse al coche de la señora Simpson? Ya sabes por qué te lo pregunto. Tenemos orden de que las chicas no vayan andando a sus casas. Sí. ¿La viste? No. ¿Por dónde se fue? ¡Susán! 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 Todas a la vez ¡Susanne! ¡Susanne! Otra vez ¡Susanne! 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 Desde aquí no se ve nada Iremos a buscarla Pero yo creo que... ¡No, discuta! ¡Vamos, sube! ¿Os veis bien, verdad? Sí, 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 claro que sí. ¿No veis nada? Nada, señorita West. ¿Qué ocurre? No tengo miedo. Voy a dar marcha atrás. Bajad la cabeza, no veo. Tengo frío. Vamos a bajar y empujamos. ¡No! Bastante tengo con estar aquí atascada para ver cómo se embarráis. Pero no podemos quedarnos aquí. Bajaré yo. Buscaré un trozo de madera y la pondré bajo las ruedas. Tú, tú, con el claxon S.O.S. ¿Sabes cómo se hace, verdad? Sí, señorita, lo sé. Y no bajéis del coche. Es una orden. ¿Comprendéis bien lo que quiero decir? Sí, señorita Julie. Sí, señorita, lo sé. No, 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 no. ¿Nos pueden informar sobre este asunto? Vamos, lárguese de aquí. ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¿Cómo va a saber mi público lo que ocurre si yo lo escribo? ¡Vale! No se separen demasiado. ¡Fuera, fuera! Por favor. Sargento, venga. Sí, señor. ¿Seguro que todos los caminos están bloqueados? Sí, señor. Totalmente cerrados. ¿Entonces de dónde ha salido esa gente? Deben venir por los senderos de los alrededores. No podemos controlarlos. No tenemos suficientes hombres. Bien, lo mismo que ellos están aquí. El tipo que buscamos se ha podido ir tranquilamente, ¿no cree? También puede ser alguno de los vecinos. Bueno, eche a toda esa gente y rápido. Jim, que ese periodista se vaya de aquí. ¿Dónde está usted? Me dirigí a mi casa. Susan Miller, 16 años. Violada y estrangulada. ¿En qué orden? ¿Qué opina usted? Es imposible, señor. ¿Por qué lo pregunta? ¿Por qué es básico saber si sació su apetito antes o después de matar a la víctima? Vamos, no se ponga tan académico. ¿Académico? Está bien. Jim, esto es un asunto de identificación psicológica. Sí, lo sé. ¿Cómo sucedió? Exactamente igual que el otro. ¿Coincidencia? En el plazo de dos meses, dos chicas caminan tranquilamente por el bosque y se encuentran con un violador. Bien. ¿Qué me dice? ¿Sería psicológicamente aceptable pensar que se tropezó con ellas? Tal vez la chica tenía una cita con él. No, estaba citada con un chico de las afueras de la ciudad. Lo hemos comprobado. Yo también había pensado en eso. Es alguien de por aquí. Alguien al que quizás veamos todos los días. ¿Qué? ¿Hubo suerte? No, no hemos conseguido obtener ni una sola huelda. Mire cómo está todo esto. Bueno, es inútil que sigan. De todas maneras, aún no le he dicho que tengo un testigo presencial. ¿Quién? Ella no ha podido decirnos nada coherente por el trauma que sufre. Pero tal vez, cuando se tranquilice, pueda ayudarnos. Ya sabe, a lo mejor puede facilitarnos la descripción. Extraérsela, ¿sabe? ¿Extraérsela? Sí, mire, ella es maestra del colegio. Conoce a las chicas bastante bien. Señorita West, he traído al doctor Loma para que le haga compasión. Hola. Ya sé que estaba histérica hace un rato. Lo siento. No, no, ha estado usted magnífica. Después de todo lo que ha pasado, es natural que se encontrara un poco... Por favor, no me trate como si fuese una niña. Si usted me escucha, puedo contarle exactamente lo que sucedió. Paciencia, paciencia, relájese, por favor. El doctor se queda con usted. Él no me quiere escuchar. Lo hará. Tómese una de estas. No, no, yo no tomo. Vamos, esto le calmará. Está bien. Ahora dígame exactamente qué es lo que usted vio. Bueno, yo iba conduciendo por ese camino. Llegamos a un lodazal y luego el coche patinó. Yo intenté dar marcha atrás y luego miré... ¿Y qué? Señor. Señor. He hecho lo que usted ordenó. ¿Nada? Nada. ¿Qué debo decirles? ¿Se encuentra bien? Bien, sin duda alguna. Vamos, dígalo de una vez. Bueno, tal vez sea de por aquí. Llévela a mi despacho, por favor. Bueno, para lo que le va a servir. Sargento, que se vayan todos. Vamos. Bien, muchachos. Eso es todo. Es algo en lo que siempre insistimos. Está absolutamente prohibido utilizar los atajos. Escuche, señor Miller. Está usted muy sobresaltado. Iré yo a verla. Es más, voy a ir inmediatamente. Tiene usted que concederme ese derecho. ¿No puede usted? Iré de todas maneras. Es una pesadilla. Por favor. Discúlpenme. Ah, nosotros lo comprendemos, señora Sanson. Solo queremos echar un vistazo y hacer algunas preguntas y no le importa. Ella faltó al reglamento. Lo sé. ¿Podemos ver su expediente? Leslie. ¿No le ha visto a usted la escena del crimen? Es probable. No me dijiste que habías estado allí. ¿No te lo dije? ¿Es usted el que dirige el colegio? Así es. ¿Y usted enseña? Mi marido es el administrador. Yo vigilo al jardinero. Tonterías. Tú llevas las cuentas. De vez en cuando lo hago. Mire, yo tengo que salir. Si usted quiere algo especial del colegio, mi marido está a su disposición. Sí, sí. Vaya usted, señora. No nos quedaremos mucho tiempo. El que quiera. Seré breve, señor. No le molestaremos mucho. ¿Empezamos por arriba? Muy bien. ¿Fue usted al lugar del crimen antes o después de que llegara la policía? Después. ¿Cómo pudo pasar si teníamos cerrados todos los accesos? Hay un camino por detrás. Yo siempre vuelvo a casa por ahí. La señorita Julie West que se acerca a declarar, por favor. Señorita Julie West. Coja el libro con su mano derecha y lea lo que dice. Juro por Dios que todo lo que voy a decir será la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Es usted la señorita Julie West de Elliot Woodlock? Así es. Bien, señorita West. ¿Quiere decirnos, por favor, con sus propias palabras, qué es lo que vio en la noche de autos? Yo salí del colegio bastante tarde aquel día. Las chicas que habitualmente llevo en mi coche tuvieron que esperarme. Y fue cuando llegamos a... Denme un cigarrillo. ¿Pero usted no fuma? Alguna vez hay que empezar, ¿no? No soporto ir eso otra vez y eso que ella parece inteligente. No sé por qué, no, no, gracias, no sé por qué se imagina tales cosas, no sé por qué se las imagina. De poco va a servirnos un testigo así. No, no es posible. ¿Volvemos dentro? No, no, vaya usted. ¿Pudo verle la cara? Con todo detalle. ¿No estaba muy oscuro? Mi coche tiene luces traseras. ¿Puede describir al hombre? Su aspecto era... Igual al del demonio. ¿Se refiere a Satanás? Sí. Comprendo. Bueno, para aquellos que no estamos muy familiarizados con la cara de Satanás... ¿Podría usted describirlo un poco mejor, por favor? Había una especie de... ...rasplandor alrededor de él. Un resplandor rojo. Y sus ojos estaban iluminados. ¿Tenía cuernos? ¿Cuernos? Se supone que el diablo tiene cuernos, señorita West. Ya sé que usted debe creer que todo esto es una fantasía, pero yo le estoy contando lo que vi. Él llevaba una máscara o algo así. Es la policía la que tiene que averiguarlo. Yo solo le digo lo que vi. De acuerdo. Una máscara... ...sin cuernos. Sin cuernos. ¿Qué me dice de la barba o el bigote? No puedo asegurarlo. Fue como un relámpago. Pero usted dice que lo vio con detalle. Sí, pero solo los detalles del efecto. Yo le hablo como una artista. Eso me parece, señorita West. Bien, gracias, señorita West. No hay ninguna razón para privarle a usted de su valioso tiempo. ¡Orden, orden! Habrá un descanso de 20 minutos antes de continuar con la investigación. ¡Vale! 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 ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡Váyase! ¡Tengo que hablar con usted! ¡Déjame en paz! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! ¡No! 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 ¡No, no! ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! ¡No! ¡Sí, señor! ¡En punto! ¡Sí! Muy bien, señor. ¡Tomo buena nota de ello! Sí. Muy bien, adiós. Oh, señoría. El puente levadizo está abierto. ¿Para qué me han llamado? Ya lo averiguará. Pase, Denny, pase. Creo que ya conoce a la señorita Wes. ¿Quiere mirar esos cuadros, por favor? Los vería mejor si se ha quitado esas gafas. Los veo bien así. Es la joven violada. Sí. Está bien. ¿Y ahora qué? Siéntese. ¿Diene usted alguna idea que pueda llevarnos a unas toitanaciegas como usted? He traído unos dibujos para demostrar que pinto con un parecido bastante razonable. Quiero que los vea. ¿Ah? ¿Los hizo usted? Veámoslos. Creo que estamos de acuerdo. Está bien. Aquí hay dos dibujos del bosque. Cualquiera puede ver que se trata del bosque de Manor. Mi idea es esta. Voy a ser muy breve. Supongamos que un artículo apareciera en la primera página del Sandy, redactado por usted, y que los titulares dijeran algo así como... Testigo presencial reconoce al asesino. Los dibujos aparecerían solo a modo de anticipo. Un avance del auténtico retrato del asesino que usted afirmará que aparecerá en el próximo número. ¿Comprende? Sí. ¿Y bien? Fantástico. Un momento, un momento, por favor, a ver si lo entiendo. ¿Es que usted se está ofreciendo como blanco? Sí. Sí. Segura en la primera edición. Con la promesa de que el retrato del asesino aparecerá, él hará algo, seguro. Sí, algo contra usted. Ah, olvídese del asunto. Oh, vamos, jefe, es una gran idea. A mí no me lo parece y no me gusta. Me estoy ofreciendo voluntaria y haré lo que ustedes quieran. Él no es de ese tipo de asesinos. El doctor Lomas opina lo contrario. ¿Qué tiene el que ver con esto? Nada, en absoluto. ¿Se le ocurre alguna idea mejor, jefe? Usted ya me entiende. Cállese, Denny, por favor. Bueno, tendría que estar bajo vigilancia día y noche. Un grupo de hombres protegiéndola. No. Demasiado peligroso. Si está usted decidida, no puede impedírselo. Lo sé. Una locura, una absurda locura. Tanto que pueda resultar. Presta atención. Ahí va. Otra vez. Está muy bien, Tessa. Sí, se lo diré en cuanto llegue. Está bien. Gracias. Adiós, Denny. Si me llaman, estaré en Bristol, ¿de acuerdo? ¿Bristol? Sí, es nuestra reunión anual. Buenos días, señora Harris. Buenos días. Tessa, ¿cómo está nuestra paciente? Pues está bastante bien. Espléndido, espléndido. ¿Vas a Bristol? Sí. Lamento no poder ir yo este año. Bueno, no te retraso más. Buenos días, señor Butler. Buenos días. ¿Alguna llamada? Iré a ver. La testigo hará un dibujo del asesino. Solamente novedad. Gracias, señor Patricia. ¿Joya? ¿Por qué? ¿Por qué? No. ¿No? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué mire usted? ¡Gracias! ¿Leslie? ¿Sí? ¿Has visto esto? Sí. Bueno, creo que por lo menos podías haberme lo dicho. Yo estoy procurando tranquilizar a los padres de esas chicas. Enterrando sus cabezas en la arena. No creo que sea. Yo creo que sí. ¿Qué quieres decir? Esto es una trampa. De ahora en adelante, cada minuto significará un peligro para ella. ¿Por parte de quién? De quien quiera que sea el asesino. A mí solo me preocupa el colegio. Naturalmente. Si no fuera así, yo no sabría qué hacer. Yo te lo diré. Despídeme. But you're not. Lozas por ahí. Mi puta madre. Uy. Essential. Aguil mom2. TresУpe. ¡Espere un momento! No se preocupe, señorita. Sargento Milton. Soy su guardaespalda. ¿Tiene alguna identificación? Mire, donde quiera que usted vaya, yo iré con usted. No intente localizarme, actúe de forma natural. Cuando esté dentro de la casa, cierre bien la puerta y cuando salga, no corra mucho en su coche. Conduzca de forma normal. ¿Comprende? No intente localizarme, actúe de forma natural. Pero, no intente localizarme, actúe de forma natural. No intente localizarme, actúe de forma natural. ¡Gracias! ¿Algún mensaje, Bridge? Sí. Su correo, doctor. ¿Diga? ¿Señorita West? Sí. ¿Está ella con usted? ¿Quién? Soy Dingley. ¿No la ha visto? Señor Grimley, no. Me temo que no está aquí. Ha desaparecido. Estuve en cama todo el día con un resfriado. Mi mujer pensó que a lo mejor había ido a verla a usted. Tememos que haya pasado por Manor. ¿Manor? ¿Por qué? Ha estado delirando todo el día, hablando de que usted podía estar en peligro y que teníamos que ayudarla. Tengo que salir en su busca. Sí, claro. ¿No podría ir usted en su coche? Ya sé que es muy tarde, pero... ¿Ir yo allí? Sí, en su coche. Yo llegaría desde el otro lado. Señor Grimley, es asunto de la policía. No tenemos tiempo, pero no se preocupe. Yo me las arreglaré. No, espere. ¿Irá señorita West? Sí. Iré. Gracias. La veré al final de la vereda. Adiós. ¿Diga? Oiga. ¿Puedo hablar con el señor Grimley? Lo siento, los dos están fuera. Soy la madre de la señora Grimley. ¿Quiere usted dejar algún recado? No se preocupe, no importa. Aquí estás. Quiero hablarte. Después. Ahora, por favor. ¡Leslie! Tengo que hablar contigo. Por favor, escuchen. Adelante, control. Adelante, control. Adelante, control, por favor. Adelante, informamos de nuestras posiciones. Comprueben cambio y fuera. ¡Adiós! ¡Adiós! Ya conocen las órdenes. Sí, que todos adelante. Sí, señor. Ustedes vayan por la parte de... Revisen bien esos materiales y mucho cuidado. ¡Adiós! Atención, atención, estamos listos, esperamos la señal. Sí, señor. Deténgase aquí. Apague la luz. Déjelas de posición. Por favor, venga a la parte de atrás. Por favor, haga lo que le digo. Tenga cuidado. Quédese aquí y no se mueva, yo estaré muy cerca. Para un minuto. Quédese aquí y no se mueve. Sete aquí, amigos. Tiene que olhos abiertos. Quédese aquí. ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Dense prisa! ¡Vayan todos por la izquierda! ¡Rápido! ¿Pudo hacer algo, señor? No, no, señor. Aquí va. Se encuentra bien. Tranquilícese. Tranquilícese. Aviso al médico. Udo Verano. ¿Qué diablos hace usted aquí? Le estamos siguiendo todo el día. Milton, apártelo de mi vista, por favor. Bueno. Parece que ya lo tienen. ¿Dónde? ¿Está bien? ¡Basta! ¡Basta! ¡Quieto! ¡Quieto! ¿Está bien? ¿A qué distancia estaba usted? A unos diez metros, más o menos. ¿Diez metros? Entonces pudo verlo. ¿Cómo podía hacerlo con lo que estaba? Está bien, está bien. Volvamos a empezar. ¿Otra vez? Sí, así es. Está bien. Yo volvía del hospital... ¿A qué hora? Sobre las nueve. En la radio daban las noticias. Yo iba por Manor cuando vi un coche que desaparecía rápidamente por el bosque. Así que dejé mi coche y seguí a pie. Sí, porque tuvo un pinchazo, ¿no? Así es. Puede usted comprobarlo. Sí, lo haré. Está bien. Cuando llegó donde estaba el coche aparcado, ¿qué pasó? Me acerqué y vi una forma en la parte posterior del coche. Hice un ruido y él salió corriendo. Y usted tras él, ¿no? Así fue. Pero él simplemente desapareció. Muy bien. Tienes que cuidarte. Sí, lo haré. Si a ustedes no les importa, iré a ver a Judy. Suponiendo, claro, que no esté detenido. Iré con usted. ¡Eh, oiga! Espere, jefe. Debería romperle el cuello por publicar esa historia. Por favor, doctor, suélteme. Además, no fue idea mía. Jefe, déme un minuto. Ahora no. Venga, es importante. Está bien, está bien. Suelte. Milton, esperen ahí. Vamos. ¿Te encuentras bien? Lo siento. No quise decírtelo porque supuse que no lo aprobarías. Y supusiste bien. Andaba asuelto por el bosque. Y yo lo seguí durante un buen rato. ¿Perro? ¿Qué clase de perro? Así de delante. Amarillento. Así que pensé, alguien debe andar con él. Y miré. Pero no había nadie. Podría ser un perro labrador. Efectivamente, labrador. Bueno, eso es lo que yo llamo colaborar, amigo. Y entrega el coche. Señorita West puede irse. Milton, acompáñala. Bien. Coge tu abrigo. Te llevaremos a casa. Te digo que ya me tienes harto. No aguanto más. Iremos por la parte de atrás. Quiero ver una cosa. Muy bien, señor. Eberés un degenerado. Un degenerado. ¡Déjame en paz! Están húmedas. Póngalas en el coche. Y envíe a Thomas al jardín a ver si encuentra la forma de averiguar lo lejos que queda Manor. Jane, dígale que camine a paso normal. Así podremos jornometrar el tiempo. Hola, señora Selson. ¿Qué deseas, señor? Podría hablar un momento con usted. ¿Me permite? ¿Está su marido en casa, señora Selson? Creo que está en el taller. ¿Quiere usted que lo llame? Por el momento, no. ¿Sabe usted si esta tarde ha salido? No estoy segura. ¿Por qué? ¿Ha llevado el perro a dar un paseo? No, ahora lo recuerdo. Hemos estado juntos toda la tarde. ¿Por qué lo pregunta? Bonito perro. ¿Cómo se llama? Grip. ¿Y sale solo a pasear? Supongo que algunas veces. ¿Esta tarde? Es posible. Yo lo saqué a dar un paseo. ¿Sobre las siete? Aproximadamente. ¿Y iría solo hasta Manor? Puede. Depende si es temporada de caza. Comprendo. Escondido como una serpiente. Vamos. Sigue recordando. Bueno... Mientras me tocaba... Yo pensé que estaba excitado sexualmente. Me puso la punta de los dedos... Exactamente en los puntos de presión. Exactamente como lo hace un doctor. ¿Fue Belliott quien te dijo eso? No. No. Yo no había pensado en eso hasta ahora. ¿A qué viene? Les... Señora Sensor. Su mujer dice que no ha salido de casa esta tarde. ¿Eso le ha dicho? Me pregunto por qué le asegura una cosa como esa. ¿Salió? Yo saqué al perro a dar un paseo. Es el perro de mi esposa. Y es una de mis obligaciones. Recuérdalo. ¿Fue a Manor? ¿A dónde si no? Mire... Déjese de andar con rodeos y vaya directamente al grano. ¿Por qué no me pregunta si yo violé a esas dos chicas? ¿Lo ha hecho usted, señor Sensor? Pude hacerlo. Miente. Solo trata de herirme. Mi mujer intenta encubrirme porque ella cree que lo hice. ¿A qué tiene usted a su primer testigo, Belliott? Pregúntele a ella si nosotros dormimos juntos. ¿Respuesta? No. ¿Por qué no? Porque no hay espacio para dos hombres en un matrimonio. Ella dirige el colegio muy bien, sola. Es de ella. Lo compró con su propio dinero. Eso la convierte en la gran ganadora. ¿Y a mí? En el perdedor. Es algo sorprendente que yo prefiera... ...a las jóvenes criaturas sin ningún signo masculino en sus cuerpos. ¡Leslie! No. Sí. Yo violé a esas chicas. Y he violado a otras muchas. Con solo mirarlas. ¿Pastillas? Ajá. ¿Para dormir? Sí, las necesitas. Pero es que yo nunca... No discutas. No olvides cerrar la puerta al salir. No te molestes. Voy a quedarme contigo. Dormiré donde sea, pero quiero estar seguro de que no te pasará nada. Vamos. No lo molestamos más, señora Senson. Buenas noches. ¿Quiere decir que no va a detenerme? Somos policías, señor Senson. Nos basamos en pruebas, no en fantasías. Sí, pero... Yo he confesado. Lo menos que puede hacer es llevarme a la comisaría e interrogarme. Sí, mentiras. Publicidad y todo esto recaería sobre el colegio. Eso es lo que usted quiere, ¿verdad? Así que correría un riesgo conmigo para... ...salvar el colegio. Tenemos el testimonio de la señorita West de que usted estaba en el edificio la noche que Susan Miller fue asesinada. Pero salí casi inmediatamente. No se moleste mentir, alguien lo hubiera visto. Salí por la parte de atrás. La puerta que va a dar a manos... ...está a doscientos metros de allí. Si usted lo dice. Y además está separado por un camino bastante malo, así que... ...a no ser que tenga usted alas, señor. Y no creo que las tenga. No pudo llegar allí a tiempo, y mucho menos violarla y estrangularla. Y además no le creo capaz de eso, amigo. Buenas noches. Buenas noches. Julie. Vamos. Te conviene descansar. Te conviene descansar. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué opinas, Jim? Es un riesgo. Dígale que envíe un mensaje a Milton. Que deje al doctor Lomas donde está. Dígale que envíe un mensaje a Milton. 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 Julie, despierta. ¿Qué? Gracias a Dios. Soy Bellio. Solo quería saber cómo se encuentra usted. Estoy muy bien, muy bien. Es Belliot. Tim, soy Clark Lomas. ¿Cuánto tardará en llegar aquí? Una media hora, ¿por qué? Se lo diré cuando llegue. Duerme. No estará maquinando otra búsqueda en Manor, ¿verdad? Estoy procurando evitarla. Verá, hay una manera de desbloquear la mente de Tessa. ¿Y por qué diablos no lo ha hecho? Tim, existe un riesgo. El Pentotal anula las defensas del paciente y deja libres los recuerdos que están en el subconsciente, así que la chica podría enfrentarse cara a cara a los hechos que ahora no recuerda. ¿Pero si sufre una condición? Eso podría hacer que se encerrara aún más dentro de ella. Ese es el riesgo. O que se abriera por completo. ¿Era decisiones de sus padres? Es mía. Ellos me dijeron que decidiera yo. Y acabo de hacerlo. ¿Podrá hablar? Podría. Lo suficiente para describir al violador. Y para identificarlo. Y quiero decir que cuando lo lleven a los tribunales necesitará usted pruebas. No, claro. ¿Lo hacemos? Sí. Sí, adelante. ¿De acuerdo, doctor? ¿Cuándo? A las siete de esta tarde. ¿Tan pronto? ¿Es posible? Bueno, haré todo lo que pueda. Gracias, enfermera. De nada. Como director de este hospital, ¿no cree que yo debería ser consultado antes? Gracias, enfermera. Quiero hablar con el doctor. Muy bien. Escucha, Botley. Mi coche está averiado. Llévame y hablaremos por el camino. Ella es mi paciente. No es asunto tuyo. Todo lo que se haga dentro del hospital es asunto mío. Bien. ¿Cuáles son tus objeciones? Meter a la policía en asuntos de la medicina, experimentación de drogas. Terapia de droga. Es peligroso para la juventud. Bien, la responsabilidad es mía. Y mía también. ¿Y no vas a dejar que ella se cure? ¿Curarse no más? Tú vives en las nubes. Mira, ella está respondiendo a la terapia y el pentotal la sacará de su letargo. ¿Respondiendo? Eso es lo que dije. Eso ya es diferente. Es aquí. Mi nuevo consultorio. Equipo completo. Instrumentos, dispensario, oxígeno, todo lo que necesitas. ¿Quieres que lo haga aquí? Claro. ¿A qué hora dijiste? ¿A las siete? Sí, pero no quiero molestarte. No es ninguna molestia. Llamaré al hospital para que tengan el pentotal listo. Recógelo cuando vengas. Mira, agradezco tu ofrecimiento, pero no crees que... Nada de peros, Lomas. Ya está arreglado. Yo mismo te asistiré. Coger a ese asesino será una satisfacción para mí. Como quieras. ¿Una copa antes de marcharte? No, gracias. No tengo tiempo. No tengo tiempo. Buenas noches, Jack. Tiene un paquete para mí. Doctor Lomax, ¿él no consiguió hablar con usted? ¿Quién? El doctor Butler. Él dijo que le llamaría. No ha estado en casa. Dijo lo que quería. No nos queda pentotal. No queda nada. Nada, según mi inventario. De acuerdo con mis libros, tendría que estar, pero no está. ¿Cuándo lo vio usted? Ayer mismo. Bueno, no es ningún problema. Lo importante es que usted lo tenga, ¿no? Sí. ¿Conoce a Will Ronson, verdad? El farmacéutico. Hablé con él hace un rato y me dijo que se lo tendría listo. Bien, gracias, Jack. Déselas a Butler. Él fue quien lo arregló. Tessa. ¿Te encuentras bien? ¿Será mejor llevarla adentro? Sí, claro. Justo a tiempo. Buenas noches, comisario. ¿Sargento? Hola, jovencita. Esta es la señorita, pues. Representa a los padres de Tessa. El doctor Lomas pensó que era lo mejor para evitarle demasiadas emociones. Sí, claro. Muy acertado. Bien, entren. El señor Lomas no puede tardar. Bien, entren. Hola. ¿Hay alguien aquí? ¿Hay alguien aquí? ¡Gracias! Hola, ¿hay alguien aquí? Según parece, se han apagado las luces. Oh, siento molestarle, pero la puerta estaba abierta y... ¿Félix? Vamos, cariño, tiene una hemorragia nasal. Bueno, siéntate aquí. Veamos. Cójase la nariz, con fuerza. Eso es. Se detendrá dentro de un minuto. Ahora eche la cabeza hacia atrás. Así. ¿Tiene pañuelitos, por favor? Yo no soy el farmacéutico, pero aquí hay algodón. ¡Ah, magnífico! Tenga. Oiga, usted podría ayudarme encendiendo su mechero. Hay algo que necesito encontrar. Oiga, ¿dijo usted que no era el farmacéutico? No se preocupe, soy médico. Si es usted médico, ¿por qué no hace algo y la cura? No tenemos por qué esperar. Ella debe consultar con su propio médico. Venga, por favor. Está bien. Otro accidente. Siempre en domingo. Esos conductores. Bien, señorita West. Puede traer a la jovencita ahora. Hola, Tessa. Me pregunto cuánto pagará por un lugar como este. Más de lo que yo gano en diez años. ¿Sí? Le llaman, señor. Sí, sí, ya me lo ha dicho, Clint. He enterado, he enterado. Cambio. Espere aquí. Bien. Bien, lo siento, el experimento se cancela. Tenemos que irnos. ¿Le importaría llevar a Tessa a su casa? Se trata de una emergencia, doctor. Lo siento. Bueno, vamos. Yo creo que aunque ellos se tengan que ir a sus asuntos, nosotros podemos prosiguir. Pero el experimento ha de hacerse delante de ellos. ¿Experimento? Es un tratamiento, señorita West. Se trata de curar a Tessa. Es un tratamiento, señorita West. Hola, Tim. Hola. ¿Cómo se encuentra? ¿Qué ha pasado? Una trampa, eso es lo que ha pasado. Una explosión de gas en la parte trasera, comisario. ¿Quiénes son los otros dos? Unos pobres diablos que entraron aquí. Esto estaba muy oscuro, así que el joven intentó ayudarme dando la luz con su tenero. La joven está en la casa del lado, está inconsciente. ¿Y el farmacéutico? ¿El farmacéutico? Lo encontramos allí. Es evidente que estaba muerto antes de que ocurriera la explosión. Le digo a usted que es una trampa, Tim. Una trampa. Mire esto, han quitado los plomos. Bueno, para empezar, ¿qué hacía usted aquí? Vine a buscar el pentotal. Esto está destrozado. ¿Tendrá algo que ver con Tese? Pudiera ser. Pudiera ser. Doctor Lomas, por favor, tenemos que llevarle al hospital. Iremos en mi coche y lo discutiremos por el camino. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Solo deseo que usted continúe sin el Doctor Lomas. Doctor Butler, se lo prohíbo. Siéntese, Señorita West y cállese. Usted. ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Socorro! ¡Socorro! ¡Que alguien me ayude! ¡Deseprisa! ¡Deseprisa, por favor! ¡Deseprisa! 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 Tengo que pedir ayuda. Mike Víctor a control. Conteste, por favor. ¡Deseprisa! Tessa Hens. Se cree que se dirige hacia Manor desde la casa. Atención a todas las unidades. Punto X4 de referencia. Atención. Punto X4. ¡No, doctor! ¡No! ¡Deseprisa! 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 No te haré daño. 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 La señorita Wes y Tessa están bien. Allí está. No te haré daño. 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 No te haré daño.